Música Nuestro programa de hoy es el contacto con la historia viva. Nuestro invitado tiene 80 años y hace 60 dio vida a un género que hoy es de reconocimiento mundial y ha llevado el sello dominicano a innumerables rincones. Lo llaman el pionero de la bachata. Diría Michael Miguel, el número uno. No hay forma de hablar de la bachata sin evocar su nombre. Para nosotros es un honor conectar y darle la bienvenida al maestro José Manuel Calderón. Música Con mi mano izquierda tomé tu retrato y con la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo. El pasado 30 de mayo la bachata cumplió 60 años. Un género que ha puesto la bandera dominicana en alto, que nos ha puesto a bailar absolutamente todos. Y nosotros el día de hoy vamos a conectar con su historia. ¿Y de qué manera señores? Porque el creador de la bachata, el pionero de la bachata está con nosotros, José Manuel Calderón. Bienvenido. Amor, Concho. Muchísimas gracias. Qué felicidad. Siempre digo de verdad. Qué honor. Qué bien me siento también. No, feliz estoy yo porque mire, hay oportunidades de contar la historia y ese es nuestro trabajo como periodista. Gracias. Pero qué honor tener al protagonista de esta historia. Gracias. El hombre que además le dio forma y le dio color a la bachata está con nosotros. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Con esas palabras de tanto elogio y tantas cosas, ¿cómo nos va a sentir bien? Se las merece todas. 80 años de vida, 60 años de carrera, tanto como la bachata tiene. Exactamente. Porque fue allí, en Villajuana, donde vivía, a sus 20 años, donde empezó todo. Todo el movimiento este que hoy se llama bachata. Y metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. ¿Quién le puso el nombre? No sé. No puede ser. No, no sé. Bueno, bachata, si lo busca en cualquier diccionario, tiene su definición. Pero no sé quién fue que tuvo la idea, lo hizo, con qué propósito, no sé. Y le puso ese nombre a su género, al género que creó. ¿Cómo salió? ¿Cómo se formó la bachata? Antes de ponerle nombre de bachata, pues ya primero tuvo su nombre de disco de guardia. Disco de amargue, disco de cabaret, disco cachivache, bueno, para desmigrarlo. Entonces, pues, ya de ahí en adelante, se vio el movimiento que estaba siendo muy comercial. Entonces, el capital está buscando la forma de entrar, y los visioneros vieron que había muchas posibilidades de hacer una inversión donde le garantizara el propósito que tenían. Que es el dinerito. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero me gustaría conocer de dónde sale la musa. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de la bachata? ¿Qué estaba haciendo usted? En un barrio donde uno está compenetrado con mucha juventud, donde la energía, los ánimos, el deseo de vivir prevalece. Ahí vienen las conquistas y esas cosas de serenata. Bueno, eso motivó a que uno se inclinara en hacer un disco. Entonces yo, como nadie se atrevía a hacerlo, realmente, esto se desconocía por completo. Yo trabajando pude ahorrar, un trabajito de mensajero que tenía pude ahorrar, y hasta juntar el dinerito que necesitaba para hacer el primer distrito ese. Lo hicimos, gustó, se vendió, y continuamos hasta la fecha. ¿Qué es la bachata original, 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 la primerita? ¿Qué instrumentos tiene? Bueno, la bachata original, como comienza la bachata, es un requinto de una guitarra con trabajo, bongo, maraca o guira. ¿Maraca? ¿Tiene maraca? Porque yo, sí, en principio yo grabo, ¿qué será de mí con maraca? Pero después yo entro a la guira ya en el tercer disco mío, que la toca a un muchacho que se llamaba Francis Kong. Él toca la guira. Pero toca la guira porque no teníamos maraca en ese momento para eso. Y dice, suena, dale, sí, que eso suena bien. Ya. ¿Y dónde practicaban? ¿En su casa? Nosotros ensayábamos en la casa, en cualquier casa de amigos, de amigas, también ensayábamos, qué sé yo, y la pasábamos de lo más bien. ¿Sus papás? No quería que yo incursionara en esto. No. Teníamos problemas con eso, porque yo tenía una guitarra que me regaló mi mamá, y ella, la escondíamos cuando papá le miraba a casa, porque él no quería que, él quería que sus hijos se estrenaran más bien a los estudios y eso. Y mi mamá me ha apoyado. Entonces mi papá se da cuenta de que yo canto cuando yo tengo un disco sonando en las cuatro esquinas. No puede ser. Y así pasó la historia. Pero después, claro, él se sumó y se sintió muy bien, porque imagínense, fue un alivio incluso para el bolsillo de él. Felicidades al pionero de la bachata, José Manuel Calderón, al cumplirse 60 años del nacimiento de este género musical, género musical que Dios, a través de ti, querido hermano, ha querido regalar a la humanidad. Pero ya va, y cuando se enteró ese señor, todavía vivía en su casa. No, toda la vida, murió en mi casa. Murió en su casa. Y un matrimonio en el 57 años. Y no lo sacó de la casa por eso. No, al contrario, al contrario, después lo aceptó. Claro. Y nada, le dio valor y se sentió orgulloso entonces. Claro, no, me imagino, pero me imagino que eso además su mayor preocupación, primero que era una época diferente. Sí. Y el arte quizás no era lo que la gente podía entender que se podía hacer. Aquí era un poco difícil, porque aquí las puertas en esa época no estaban muy abiertas. Aquí hubo un gobierno que fue el de Trujillo, que limitó muchas cosas, porque primero tenían que pasar todo por manos de él, los que opinaran ellos, los que decidieran ellos. Entonces, a raíz de la muerte, un año después es que yo entró con esta cosa de grabar un disco. Quizás en tiempos del régimen yo no iba a poder hacer eso, porque quizás no lo iban a permitir. Pero ahí fue donde, después de la muerte de él, es que entonces, 30 de mayo de 1962, es que yo grabo la primera bachata. La primera bachata, sí, una bachata permigenia. Un tema que tenía todos los elementos que fueron evolucionando hasta llegar al género que hoy tenemos. ¿Y quién la grabó? La grabó José Manuel Calderón. Tenemos que partirle un bizcocho a la bachata, pero antes de llegar a Villahuana, su historia comienza en San Pedro. Bueno, yo vivía, yo nací en el Seibo, a los tres días, mi familia vive en San Pedro y Macorís. Mi mamá fue de paseo en el Seibo, me dio la luz por allá en el Seibo, pero regresamos a Macorís, donde vivíamos. Ok. O sea, en el Seibo por accidente. Exactamente, mi mamá trae a mi papá que jugaba gallo y esa cosa, papá. Y bueno, ahí. Entonces regresamos a donde vivíamos, en la calle Bolívar, creo que no me acuerdo el número que vivía. Pero vivíamos entonces, a los diez años, yo me formé en San Pedro y Macorís. Estuve bien, y más allá, muchas cosas de esas. ¿Era buen estudiante? Era regular. La matemática no me gustaba. No. Y no era muy buena en la historia. Le digo un secreto, a mí tampoco. A la matemática, pero nos tocaba. Se fugaba de clase, era tremendo. No, yo brillaba así, aquí le decían brillar. A veces no iba, pero en mi casa quería que nos juntábamos ahí. Pero andábamos con las amiguitas por el zoológico, por algunos lugares. Haciendo desarrollo de juventud. Una niña, nosotros tuvimos, yo fui de la más chiquita, y jugaba mucho con nosotros. Y nada, todo bien, siempre nos complacía. Pero todo eso pasó así. Bueno, el caso es que, ya usted ve en la muestra. ¿Vienen a la capital? ¿Venimos a la capital? ¿Por un tema de trabajo? En el año, no, en el año 1954, salimos la familia completa de San Pedro y Macorís, a radicarnos aquí en la capital. Ahí empezamos a pasar un poco de trabajo, para cogerle el hilo a este asunto. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque nosotros no teníamos mucha facilidad económica. Mi papá había perdido un negocio que tenía en San Pedro y Macorís, una sociedad con otro amigo que tenía. Un buen negocio, pero que las cosas así pasaron. Entonces, vino, quiso venir para la capital. Se puso a hacer unos negocios de miel de abeja, unos camiones, una cosa, y me acaso, ¿por qué no salía a bregar con esas cosas? El caso es que empezamos nosotros a pasar trabajo, porque en la capital, cuando uno comienza, es como nacer de nuevo. Y un grupito, que entonces éramos nueve, papá, mamá y siete hermanos, después nacieron dos más aquí en la capital. Pero éramos una familia de nueve personas, y nueve personas es mucha cosa que hay que buscar para nosotros también. ¿Llegó a pasar hambre en algún momento? No, hambre, hambre no. Necesidad, pero hambre no. Pero un promedio como de cuatro o cinco años. Bueno, cuando comienza a cantar, ya no estaba liberado, porque ya mi papá ya tenía una entrada, más o menos. Y entonces yo comienzo a cantar, y ahí se puso buena. Bueno, vamos a ver este escaloncito con cuidado. Gracias, gracias. Con cuidado. Siempre a la orden de diante. José Manuel, ¿se casó a qué edad? Yo me casé a los 25 años. Entiendo que se divorció. Pues sí, hace ya unos años. Guau, ¿cuántos años duró casado? 36 años. ¿Quién se divorció? Ella. ¡No puede ser! Sí, hombre. ¿En serio? Eso pasa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No nada, cosas de inconveniente, cosas muy personales. Que se yo como pasa, como sucede regularmente en cualquier caso. ¿Influyó quizás la vida de cantante en el desarrollo del matrimonio? Es posible, pero no sé hasta dónde, porque hubo muchos años que pasamos juntos. Y mantenemos buena relación todavía, no hay mucho problema en eso. Usted no es de los que entiende que cuando se divorcia, pues la gente no se vuelve a ver más nunca. No pasó en ese caso. Nosotros nos vemos. Y nosotros nos visitamos con frecuencia, mis hijos, que se yo, viven fuera, pero estamos bien a la vanguardia siempre. Y no hay nadie ahora. No. En la vida. ¿Ese corazón no está enamorado? No, ya está a todo el juego. Ajá. Yo siempre espero que me enamoren ahora. Ok, entonces voy a revertir la pregunta. ¿Lo están enamorando por allí? No, siempre se convierte en abuso. Entonces uno ya reconoce muchas cosas de eso. Él lo entiende, lo entiendo. Y uno lo sabe, uno vive entonces en ese problema permanentemente. ¿Es preocupado? ¿Lo hago o no lo hago? Empiezan las interrogantes. ¿Les gustaría a estas alturas conseguir a alguien con quien terminar el resto de su vida? No, muy difícil. Yo creo que no, que ya con la experiencia vivida y los años ya que tengo, no creo que, no tengo mucho interés, sinceramente. No, ¿y vive solo? Vivo solo, pero no solo, yo vivo con Dios. Ah, bueno, el mejor compañero. Yo con Dios, un perrito que tengo ahí que se llama Colón, en Siguago, y un vecindario de más de 50 años. De hecho que yo, por ese lado, estoy muy bien. Yo quiero felicitar a Calderón por este 60 aniversario de la creación de esta música. Lo quiero felicitar también por su talento, por su bonomía, por todo lo que hizo por nuestro país, y sobre todo porque mucha gente no sabe que no solo fue que él lo hizo. Calderón prácticamente se inventó la industria de la música dominicana, porque eso no existía. Pues ahí puso buena. Se puso buena. Ahora, ¿llegó a tener estudios universitarios o le dedicó desde su punto a la música? No, no estuve en la universidad. Llegué hasta el octavo curso. ¿Por centrarse en la música? No, porque comencé a trabajar un poquito joven. Y eso me quitaba mucho el tiempo. ¿Qué hacía? Yo era muy aplicado, o yo era mensajero de una compañía de cobrar a casa. Y como no me gustaba mucho la escuela, yo me sentía muy bien. Sin embargo, mis hijos todos son universitarios y hay profesionales, siquiera eso. Así es. Y he ido a la universidad más que ellos mismos, porque yo lo llevaba y lo traía. Queremos felicitar a nuestro padre, José Manuel Calderón, el pionero de la bachata, quien hace 60 años grabó la primera bachata de la historia, género musical, que ha escalado en el justo popular hasta el punto que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se ha graduado tantas veces, cinco veces, por los cinco hijos. En ese interín, antes de ya formalizar su etapa profesional musical, ¿dónde cantaba? ¿Desde chiquito cantaba? Desde chiquito yo vivía cantando. De verdad. Tenía alguna gente vuelta a la hora sin idea, porque yo que muchacho con esas cosas, esas guanganadas. ¿Y qué cantaba? ¿Qué le gustaba? Bueno, mis canciones, las que oíamos, Carlos Calder, qué sé yo, cositas así. Pero que uno se entretenía muchísimo. Claro. Bueno, y después entonces ya cuando ya de lleno me dedico a eso, ya empiezo a escoger canciones, muy selectivos, sí. Canciones que sean bonitas, que tuvieran buena melodía, que tuvieran buen mensaje, que no lesionaran a nadie, que fuera sano. Y encontré la puerta abierta porque todo lo puse en mano de Dios. Pero fui el productor, el compositor. Bueno, de las primeras no, pero de algunas de las primeras canciones mías. Fui el compositor, el productor, el vendedor, el relacionador público. Bueno, yo fui todo. ¿Hizo todo? Sí. Y entonces eso me ayudó. ¿Por qué no tenía apoyo de ningún sector? No, yo no conocía artistas, ni conocía nada de nada. Nosotros éramos unos musiquitos que empezamos por cuenta propia sin que nadie nos dijera nada. 30 años de Trujillo, aquí no había una estructura comercial para la música. Y esa estructura que él hizo, la compartió con todos los demás. Después de él, vinieron otros y él los condujo. Y él se mantuvo a su lado y se mantuvo también siempre presente en la cultura y la música dominicana. Ahora, ¿la gente creía en ustedes? O además por esa fama que tenía la bachata, quizás le daba un poco la espalda. Recuerda que no había bachata todavía. Cuando yo comienzo, no hay. No existe el fenómeno. Él es la bachata. Entonces nosotros no, la gente aceptó lo que nosotros hicimos. Y cómo lo hicimos. Y entonces cómo lo hicimos y la gente aceptó. Pues entonces nosotros nos siguieron. En la década de 60, una gama de muchísima gente que grabó y cantó y vendió y hizo de todo. Claro, pero podemos hablar de dos movimientos paralelos. Porque muchos lo siguieron mientras que otros estaban en rechazo. No, pero más bien el público. Más bien el público. Claro, muchos siguieron, apoyaron el fenómeno, otros no. Pero casi siempre eso pasa en cualquier género musical. Eso siempre pasa. Y eso hay que tratarlo siempre con mucho cuidado. Porque el asunto está en que la mayoría es quien tiene la palabra. Y cuando la juventud entra en algo y quiere algo, nadie puede con eso. Hablar de José Manuel Calderón en nuestro país es hablar de un orgullo nacional e internacional. Los grandes éxitos que grabó José Manuel Calderón como llanto a la luna, borracho de amor, que será de mí, quema esas cartas, plegaria. Y tantos éxitos han robado la serenidad de las canciones en todos los corazones que la hemos vivido. Y si no, para muestra un botón, mire dónde está la bachata hoy en día. Que mire, han pasado muchísimos otros géneros musicales y no han podido sacarla de los primeros lugares en el mundo. No solamente no han podido, sino que se ha fortalecido. Porque tenemos grandes representantes. Se ha fortalecido mucho. Eso es. Y mucha gente quiere, cuando piensa en grabar un disco, ya cantantes, artistas de fama internacional, con nombre a nivel mundial, yo diría, incursionan en la bachata. Porque hay un 50% de posibilidades de beneficio. Claro. Ahora, a usted le ha tocado compartir escenarios con grandes. Ha logrado cantar con grandes. Sí, yo he cantado. Mire, aquí nosotros hicimos una vez 100 años goleros, donde aquí estaba Olga Guillo, Ledesma, Roberto Yarné, bueno, Johnny Albino, una gama de artistas de primera categoría. Y eso no solamente aquí en el extranjero, también he cantado, hasta con Sandro yo he cantado. ¡Guau! Con Pablo Milanes también. Pablo Milanes, que grabamos un disco. Silvio Rodríguez. Un disco, me sirvió, sí. Grabamos un disco, Víctor, Víctor y yo. Y en ese grupo, en 12, creo que son 10 o 12 canciones, ahí yo estoy también incluido en ese grupo. ¿Qué gran pérdida era de Víctor Víctor? Sí, mucha pérdida porque era muy consecuente, era muy sano, muy servicial y cooperaba, ayudaba mucho a la clase. Todo el mundo lo quería. ¿Era su amigo? Muy buen amigo mío. Muy amigo mío. ¿Cuando se enteró de su partida? Lo sentí mucho porque primero estaba en el Dereño, en el asunto del COVID. ¿Qué piensa se llevó Víctor Víctor con él tras su partida? ¿O qué nos dejó? ¿Qué legado nos dejó? O nos dejó, por ejemplo, un buen ejemplo como ser humano, nos dejó muchas canciones bonitas, nos enseñó a valorar las cosas porque no era hambriento. Sabía compartir, valoraba. Porque siempre hay un grupo que en estas cosas como que son medio mezquinos. Él no, él era íntegro. Se lo puedo jurar. Era íntegro. No conmigo, con todo el mundo. Y son enseñanzas que cuando uno lo aplica, uno se siente bien. Este es un mundo desafiante. El de la música. El del arte. ¿Le ha tocado sacrificar muchas cosas en el camino? Yo he tenido la suerte de mantenerme muy independiente y siempre muy respetuoso. Yo nunca me he visto envuelto en polémica, ni tú me dices ni yo te digo. Cuando han dicho, me he sentido muy bien, aunque lo hayan hecho con propósito de hacerme daño, porque no sé lo que tú me dices y yo te digo. Yo dejo a opción del público, cualquier verdad o mentira, lo que fuera, que sea el público que decida. Pero yo no acudo a estar en un pugilato, en competencia, nunca he tenido competencia. ¿Por qué? Porque yo me he querido. A mí no me interesa. Yo quiero que todo el mundo siga y que todo el mundo se abra camino, que se abra paz y que cada día la bachata se siga engrandeciendo más que sí, haciendo raíces donde quiera que llegue. Eso usted puede jurar, lo estoy hablando con el corazón. Y los que me conocen bien saben que es verdad. Quiero que todo el mundo disfrute y que la aproveche y que le gane de dinero y que haga todo lo que sea, pero siempre en bien de el fenómeno. Bueno, entonces su corazón debe estar pugilante y así rebosado, porque esa bachata la baila todo el mundo. La está bailando el mundo. José Manuel. Una satisfacción muy grande para el país y para este servidor. Claro que sí. Como dominicano, qué bien me siento. Mi papá tiene 60 años de carrera y queremos darle muchas gracias a Dios, a su público y a los medios que siempre lo han apoyado y por tanto cariño que ha recibido a través de todo este tiempo. Son cinco hijos. Cinco hijos. Fruto de ese... Cinco hijos, cuatro varones, una hembra. ¿Y los nietos? Dos nietos. ¿Pero ninguno está aquí? No, no, todos están afuera. Ya. ¿Fue complicado criar en una carrera como la de cantante? No, no creo, porque duramos mucho tiempo. Ya los muchachos salieron ya hombres, ya salieron hombres y mujeres, sabiendo ellos lo que tenían que hacer, cómo debían hacerlo y a su manera. ¿Y cómo hizo para disfrutar a sus hijos de pequeños? ¿Los llevaba a los ensayos? Háblame un poco sobre eso. Sí, nosotros lo hacíamos con mucha frecuencia, cualquier paseíto, cualquier lugar, qué sé yo. Siempre estábamos unidos, íbamos que donde los abuelos, a los abuelos, qué sé yo, y la pasamos muy bien. ¿Cómo hacían cuando le tocaba salir al país a tocar? Bueno, yo salía, entonces ellos se quedaban todos por acá, pero en una ocasión también vivieron por allá, porque entonces ellos me nacieron tres por allá. ¿En dónde? Vivíamos en Nueva York. En Nueva York. Y dos nacieron en Santo Domingo, pero sí, no, uno nacía más o menos las cosas, salían bien. ¿Qué significan los hijos para usted? Oh, pero la bendición de Dios. Lo más grande que puede haber en la vida es un hijo, y cuando va a tener la suerte como yo de tener cinco, mire, eso es un ejército. ¿Están pendientes a pesar de la distancia? Sí, 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 permanentemente. Yo creo que nosotros lo hagamos diariamente. Sí, sí. Deseando que Dios los siga bendiciendo y que siempre contará con el apoyo incondicional de sus hijos y de su familia. Felicidades. Yo creo que ha sido un aporte invaluable, invaluable, porque paralelamente al merengue, la bachata es prácticamente parte de los símbolos patrios de este país. Sí, claro. ¿Qué tan creyente es José Manuel Calderón? Creyente. Yo soy católico. Me enseñaron siempre desde muy pequeño a respetar las leyes de Dios. Es una persona que he compartido. Mis hijos son al ventita del séptimo día. Eso es sinónimo de que ahí en mi casa lo que se habla más es de cosas de Dios. Y soy un creyente, un entregado a Dios, 100% desde siempre. Ahora, con el impacto que ha dejado su aporte a la República Dominicana y el camino quizás que está tomando la sociedad le preocupa, quizás, ¿cómo se está desenvolviendo actualmente la sociedad a nivel de valores? Bueno, lamentablemente, para nadie es un secreto que, no solamente en Dominicana, sino en el mundo, las cosas han cambiado, la violencia, la falta de respeto, el poco apoyo a lo que verdaderamente necesitan. Eso se sabe, que eso es muy difícil que uno pueda controlar. A uno nada más le sobran los deseos de que las cosas cambien. Y para que cambien, solamente lo único que podemos acudirle es a Dios, porque después nadie va a resolver el problema de la humanidad. ¿Hace falta acercamiento a Dios actualmente en el mundo? Sí, mucho, mucho. Porque cuando usted le teme al Todopoderoso, hay muchas cosas que usted no va a hacer, usted no se atreve, porque él va a castigarlo. José Manuel Calderón, mi querido hermano, felicidades por tus 60 años en La Baquiana. Que Dios te dé mucha salud y vida para que siga deleitando tu público. Te quiere mucho. Si usted pudiera volver atrás, ¿qué traería de esa época suya de infancia y de juventud a la época actual? El respeto, la humanidad, porque la verdad es que antes la gente vivía aquí, compartía. El vecino te pasaba un plato de comida, no porque tú lo necesitaras. O sea que si volviera atrás, esas cosas me gustaría que estuvieran ahora. Que estuviera pasando ahora. ¿Era muy enamorado? Sí. ¿Cómo era de joven? Era muy enamorado, pero yo creo que eso es de herencia, porque mi papá fue un hombre muy enamorado. Y entonces uno a veces se fija en algunas cosas y quiere aplicarlas después. Aunque tuvo problemas, tuvo tropiezo porque él tenía, aparte del matrimonio, en la calle y la policía lo buscaba porque tenía que mantener a esa persona. Ah, caramba. Pero ahí yo no quise entrar nunca. Yo fui muy limitado, yo no me atrevía a muchas cosas e incluso conversaba con la pareja, cualquier cosa para evitar problemas. Porque no quería hacer cosas que después yo no podía responder. Claro, además que la vida de músico se presta. Se presta mucho, sí. Se presta, o sea, hay viajes, hay trasnocho, hay desvelos, hay fama, hay dinero, hay exposición. Eso es verdad, eso es verdad. Pero que si uno sabe más o menos controlar el asunto, uno no se va muy lejos. Porque si uno te deja llevar, no camina para la parte mala. Yo le deseo que Dios me dé mucha salud en el tiempo que lo tiene vivo y que esta sociedad reconozca en vida esos grandes méritos que usted puede verlo. Una gran avenida debía llevar su nombre. Usted, que fue declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿En algún momento se creció, le creció el ego a José Manuel Calderón? No, nunca, ego nunca. Nunca. Eso puede jurarlo también. Ego nunca. Yo siempre dije que el artista en este caso no era ni siquiera yo, el pueblo. Esos son los que quitan, suben, ponen, hacen las cosas. Yo no, nunca. Eso es muy respetuoso. Y muy sincero. Se lo juro que yo no sé lo que es eso de artista. Yo creo que el artista es el que te hace el favor de aplaudirte y comprarte un disco y mantenerte. Por eso a esa gente también lo valoramos muchísimo. Yo y mi grupo, vamos a decir así, cuando te hablo en plural, como repito, es que siempre lo tengo pendiente porque andamos siempre dando las gracias en nombre del grupo. Un saludo a todos mis músicos, a todos los que han colaborado con esta causa. Yo estoy muy agradecido de ellos también. Me han beneficiado muchísimo. Yo espero que siempre tengan buen recuerdo mío. Te perdono, amor, que aquel que quiso, nunca malviste lo que ayer pasó. Y más a mí me presento mal percanzas, pues que en silencio lloras tu dolor. Que es un poco difícil que todos, porque ya han pasado por aquí, por el Calderón, demasiado músicos. Uno quizás muy conforme, otro inconforme, pero no. Yo he querido hacer lo mejor que pueda hacer una persona para que no se sientan mal. Y que si algún error le he cometido, que me lo perdonen. Claro, el trabajo en equipo es fundamental. Yo creo que para todos. Sí, sí. Porque siempre hay una punta de un iceberg, pero hay toda una plataforma. Sí, solo uno no puede avanzar mucho. Uno necesita siempre desde la opinión, el consejo. Necesita al otro. Todos necesitamos al otro. Claro. De los miembros de ese equipo, ¿quién ha estado con ustedes desde el principio? No, del principio no. Hace muchos años no, del principio ninguno. En la actualidad yo estoy con Fran Medina, un muchacho muy bueno, muy serio. Y quiero hoy felicitar al primer bachatero del mundo, José Manuel Calderón. Muchas felicidades, Calderón. Yo soy parte de esta vocación. Muy honesto, muy consecuente. Un amigo, aparte de música. A otro que llama Andri, muy bueno también. Nelson Cruz, muy bueno también. Este, Aneurín. Muy bueno. Bueno, todos. Yo me acompaño en el grupo de personas muy buenas. La bacheta ha tenido múltiples facetas e inclusive aquí llegó a interpretarse de forma sinfónica. Y usted estaba presente. Pues sí, ese fue un evento que hizo en el Teatro Nacional. Y entonces la presentó no solamente en el Teatro Nacional, sino también la presentó allá en Santiago. Y entonces la presentó no solamente en el Teatro Nacional, sino también la presentó allá en Santiago. Ahí estuvimos nosotros participando, junto a otros artistas que también participaban. Se vio bien bonito eso. ¿Cómo fue la experiencia? De primera categoría. Porque ahí es donde yo creo que comienzan las puertas del Teatro Nacional, se abren a la bachata. Y entonces ahí yo creo que fue... Yo no sé si... Yo creo que Víctor Víctor, Zacarías Ferrer y Calderón. Ahí cantamos. Y yo creo que el primero que canta en el Teatro Nacional bachata es Calderón. En ese evento donde Zacarías Ferrer, Víctor Víctor y Calderón. Pero yo soy el primero que salgo a escena. O sea, eso automáticamente me pone como el primero que pisa. Porque antes de la puerta del Teatro Nacional estaba cerrada para la bachata. Por esta discriminación que había. Por el problema de la discriminación que había. José Manuel Calderón, uno de los bachateros más pegados que tiene este país. La República Dominicana. José Manuel Calderón, mi ídolo, mi... Yo siempre me he amalgado por la música de José Manuel Calderón. José Manuel es uno de los pioneros de la bachata. Que a todos los muchachitos de 14 y 15 años se amalgaban por su novia. Cuando se habla de filosofía de vida, ¿entendió José Manuel en sus inicios que este momento lo iba a vivir de esta manera? O sea, ¿ha cumplido lo que entiende que debe cumplir? No creo, no creo, porque uno no puede, es como se llama esto, adelantarse a los acontecimientos. Casi siempre se sabe que para las cosas, para hacerse las cosas, primero hay como que soñarla. Aunque sea con poca pretensión, pero soñarla. Y uno va mirando entonces los frutos y a esta altura, como se acaba de decir, qué bien se puede sentir una persona que está consciente y que hay testimonios vivos que pueden decir que sí, yo comienzo este fenómeno musical en este país. El primer bachatero del mundo, José Manuel Calderón, automáticamente me constituye en el pionero. Así es. Además reconocido así, por todos. Sí, eso sí. El pionero. Sí, porque ya estos discos han caminado no solamente a nivel nacional, sino como yo he estado con compañía extranjera, ellos se han expandido en muchos lugares del mundo y en muchos lugares del mundo ya conocen la música de Calderón. Y eso me llena de satisfacción. José Manuel Calderón es uno de los pilares más importantes de uno de los ritmos o géneros más trascendentes de la República Dominicana. Me siento honrado, me siento orgulloso. Mira ese pedacito de la UNESCO. La UNESCO ha hecho algo muy importante, no solamente para mí, porque realmente yo para el país. Así es. El patrimonio cultural y material de la humanidad, donde yo tuve la oportunidad de compartir una noche y cantar en la UNESCO, hablarle al público, a los embajadores de diferentes países, buscando el sí de la bachata. José Manuel y sus nietos. Ese abuelo, ¿cómo es con esos nietos? Bueno, entregado 100%. Ajá. Y ellos también. Se pone a bailar con los chiquitos sobrinitos. Ellos se ponen a bailar y él se mete en el grupo también a brincar con ellos y a menearse. Así es que... Muy consecuente con su abuelo. ¿Era tan estricto o es tan estricto con sus nietos como era con sus hijos? ¿O esos nietos los tienen de mojiganga? No, no he convivido mucho con los nietos porque nacieron por allá y se han criado por allá. Hay uno de 13 años y otra hembra de 17. Pero sí, ha habido siempre una buena relación. ¿Canta alguno de sus hijos o de sus nietos? Ninguno. Parece mentira. No puede ser. Ninguno sigue su paso. Uno toca mucha guitarra, le gusta. Ese es de profesión ingeniero. Y toca la guitarra, pero no vive de la música. Ese es el único. Pero después los otros, no, 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 nadie ha querido seguir esta carrera. Además, ellos se inclinan mucho, los cinco, a una religión que es la gentita del séptimo día. Y eso tiene sus limitaciones y por eso. Pero no, ninguno se dedica a cantar esa cosa. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a mi padre, José Manuel Calderón, el funeral de La Machata, por motivo de su 60 aniversario. Deseándole siempre lo mejor y que Dios me lo proteja siempre. ¿Cuál fue el momento épico, según su percepción, donde La Machata ya comienza a tener un puesto más respetado y empieza a internacionalizarse? Bueno, fíjate, cuando entra el capital, los visioneros vieron que había mucha posibilidad de que este género musical caminara no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo hicieron, promovieron y lograron su objetivo. Ahí eso, por el resto del año, más o menos, creo yo, recuerdo por los 80, es que es donde empieza bien a caminar ya con base muy, muy, muy concreta. La gente ya mirando el género como un dinero que hay ahí. Hay que cogerlo. Mira lo que te traje para que tengas más o menos una idea y una historia llena de verdades. Ahí es donde realmente comienza el fenómeno de lo que hoy se llama bachata. Ahí está todo. Ahí hay muchos testimonios que te pueden garantizar la realidad, la verdad. Qué hermoso, pero ya va, aquí no está dedicado. No, eso viene. Pero tiene que dedicar. No, pero con mucho amor. Esto es una joya, esto es una joya que seguramente está llena de muchísimas anécdotas. Bueno, hablar de 60 años de trayectoria no basta un pequeño video como este. Tenemos que decir que José Manuel Calderón es un ícono que nos bien representa en República Dominicana y en vallas extranjeras todo el tiempo. Y hoy me siento orgulloso de ser seguidor y admirador de su música por el romanticismo que plasmó en cada hora de sus canciones. Mientras aquí se estaba criticando mucho el asunto de la bachata, había visionarios, sobre todo extranjero, que estaban pendientes al movimiento que ellos estaban mirando, que estaba pasando con ese fenómeno. Cuando entró ese capital a darle el impulso y color a la bachata, ¿qué papel jugó José Manuel en este periodo? Yo me mantuve siempre, porque hasta la fecha me he mantenido siempre grabando, porque cuando ya las compañías dejan de grabar a muchos artistas, uno tiene que hacer con recurso propio. Porque el asunto del pirateo es algo incontrolable, pues eso sacó muchas compañías de izquierda del medio. Entonces uno dependía de ellos. Uno se expandía mejor, llegaba más lejos, porque ellos tenían sus representantes en diferentes países y hacían sus promociones, porque son intereses de ellos. Entonces eso a mí creó un poquito aquí a nosotros, porque no teníamos padrino, pero mientras tanto uno lo seguía haciendo por su cuenta y uno hacía el movimiento que tenían que hacer con tal de que llegara lo más lejos que pudiera llegar ese disco, esa cosa. Tal vez para mí no fue tan difícil, porque yo tenía un trillo hecho ya, con José Manuel Caderón, con Eladio Romero Santo, con Luis Segura, con Leonardo Paniagua, con Blas Durán, con Luis Vargas, con Anthony Santos, con Raulín. Pero yo sé que no fue nada fácil los inicios en general de la bachata. La época de la serenata, que ya eso no se ve, señor. No se ve, no, es que ahora se queda muchísima piedra por ahí. Una época muy romántica, ¿verdad? Tengo muy lindos recuerdos de mi niñez, siendo sobrina de José Manuel Caderón. Recuerdo que a veces cuando él hacía shows después que terminaba, pasaba por mi casa y nos levantaba con serenata. Le cantaba canciones bonitas, canciones que le gustaban mucho a mi mamá. Él siempre hacía eso y se armaba un sancocho en dos segundos. ¿Extraña esa época? Claro, se extraña porque era una época muy romántica. Era una época, había mucho sentimiento, había mucho respeto. Que lamentablemente hoy en día no podemos contar con eso así. Ahora hay que vivir con cuatro ojos. Así es. Llegó la bachata a catapultarse tanto que la UNESCO la nombró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo podría decirle y hablarle mucho acerca de lo que hoy se denomina bachata. Un fenómeno musical que nace en República Dominicana. De una manera muy espontánea, por lo que Dios a través de República Dominicana le manda al mundo para su deleite. Para que se entretena en un mundo conmigo. Cuando usted se enteró de este nombramiento de la UNESCO a la bachata. Oh, me llené de satisfacción, de orgullo. ¿Se lo esperaba? ¿Se lo esperaba? Yo creo que sí, porque como esto ha sido tan sobresaliente. Yo creo que hubiese sido una injusticia no hacerlo. Porque en realidad ese terreno ya estaba ganado. Eso, a donde quiera que usted cogiera del mundo, yo oía una bachata. Y las personas bailándolo. O sea, hubo pueblos que querían acreditársela. Pero ya con esa decisión de la UNESCO, definitivamente desistieron de su propósito. Porque esto es realmente dominicano. Y si no, que lo bailen como lo bailan aquí. A ver si lo saben bailar. Aunque lo bailan bien, claro. No, sí, claro que sí. Hay escuelas, hay escuelas en Francia, hay escuelas de bachata. En el Canadá hay escuelas. Bueno, en Europa, en España, eso existe por ahí todo. Hay como que quiera. Con elegancia, compadre ¿Quién ha visto a una pastora vestida con ricas pieles? ¿Quién ha visto un limpia botas con corona de marqués? ¿Quién ha visto a una leona con un ramo de claveles? ¿Cuánto tiempo entiende usted que ha tenido la bachata? En estos 60 años ha habido, me imagino, que quiebres para su evolución. Bueno, comienza en la década del 62. Ahí tuvo repunte, como ya todo el mundo sabe. Ahí está la matriz de lo que... Después, en el año 70 y algo, hubo como una baja. Hubo una baja, pero que no desapareció definitivamente. Se mantuvo. Se mantuvo. Entonces, en los 80, toma como otro repunte. Y definitivamente, ya por ahí, por los 90, definitivamente, ahí es donde verdaderamente hace fácil la bachata. Ahí es donde se siembra bien en el mundo. Quiero expresarme alegría por un aniversario más de nuestro género, la bachata, y felicitar a nuestro querido José Manuel Calderón, el pionero de la bachata. Desearle larga vida, dicha salud, prosperidad, y agradecerle todo ese cariño, ese apoyo y esa amistad que nos une. Mi admiración y respeto para usted. Lo quiero mucho, maestro. José Manuel Calderón, hermano querido, por los 60 años que estás cumpliendo en el género de la bachata, por estar cosechando lo que sembraste hace 60 años, y por poner a bailar y a disfrutar, no solamente al pueblo dominicano, sino a la humanidad, con ese ritmo que tanto te gusta, y que tú has cosechado para todos. Que Dios te llene de mucha salud y de muchas bendiciones para que podamos seguir todos, incluyéndote a ti, bailando bachata. José Manuel, ¿en algún momento has sentido que todo este boom y este auge que ha tenido la bachata lo ha dejado de lado a usted? No, yo no, a mí no, porque yo siempre te he estado contando con, me hacen reconocimiento, tengo una sala llena de muchísimas cosas. ¿El Casandra? El primer Casandra del Mérito. El primer Casandra del Mérito. En esa premiación. Primero, gracias a Dios, a mi madre, a mis hijos y mis familiares, al pueblo. Me la dieron a mí. Entonces, todos los años hacen esa premiación. Después del Soberano, va esa. O sea, también tengo cosas iberoamericanas, de por allá, que me han reconocido. La Cámara de Diputados aquí también hizo el reconocimiento. Yo no me puedo quejar, porque la verdad es que me siento muy bien. Claro, y el mayor reconocimiento que has recibido en esta trayectoria musical. El respaldo del público, que a los 60 años todavía tengo muchísimas cosas pendientes de show y fiestas que siempre hago. Mi compadre, como usted sabe, soy un fiero admirador suyo desde la edad de 7 años. Que Dios me lo bendiga, le dé mucha vida y mucha salud y que sigamos escuchando su bachata en el mundo entero. ¿La posibilidad de hacer una nueva producción está sobre la mesa? Oh, yo tengo recientemente, le hicimos a Juan y Nelson, una compañía muy acreditada, muy conocida. En este año hicimos 16 canciones, 16 temas, con Martínez de León, un muchacho que tocó una guitarra, de Primordia. Sí, estamos siempre también en eso de grabar y esas cosas. Quiero felicitar al maestro José Manuel Carderón por sus 60 años, su 60 aniversario. Se dice fácil, pero llegar ahí es duro. Felicidades para ese gran maestro nuestro de la República Dominicana. José Manuel, tú me tienes que decir cuál ha sido el secreto para llegar 80 años de esa manera. Porque yo tengo 46 y ya me está doliendo todo. Oye, pues yo, tú me ha hecho una pregunta un poco difícil, pero no creo que tan difícil. Yo creo que el secreto, el secreto está en las malas noches que yo he pasado con la música, cantando. Sí, parece que eso me ha favorecido porque eso es lo que más yo he hecho en mi vida. ¿De verdad? Bueno, yo también tengo que decir porque yo también trabajo de noche, a lo mejor se me pega algo de eso, pero yo creo que yo creo que debe haber una filosofía de vida que puede compartir con nosotros. Tú sabes que yo soy moderado en muchas cosas, desde que hace muchos años. Por ejemplo, en la alimentación, yo sano, yo como sano. ¿Come sano? Sí, en cuestiones de, vamos a decir, de vicio, no tengo vicio. ¿Nunca tuvo vicio? Bueno, yo tomo un trago, pero un trago social. No, pero eso no un vicio. Eso no, eso no un vicio social. No, no, vicio de ninguna clase. Gracias a Dios. Yo creo que eso es lo que él lo ayuda un poquito. Felicitando al maestro de maestro de la bachata, el primero en bachata, José Manuel Calderón, que papá Dios le dé larga vida y que siga hacia adelante en tanto éxito que ha tenido y de parte de Bonilla Productions. Revisando el libro, José Manuel, me conseguí una frase. Primero dice, el pionero de la bachata y dice que se puede dar el lujo y dice, soy José Manuel Calderón Carbucia y aunque pueda parecer altanero, soy el único dominicano que se puede dar el lujo de decir la bachata soy yo. Eso realmente lo hago y lo he dicho porque como conmigo comienza a ser un honor, entonces yo automáticamente me pongo como el pionero, el primero y eso me siento orgulloso. Claro, además el hecho de ser dominicano. O sea, maestro, usted está inscrito en la historia dominicana en las páginas de oro. No solo por ser el primer bachatero del mundo que es más que un mérito, también por seguir impulsando este género e incidir en futuras generaciones. Esa música de guardia, esa música de amarga, hoy día es el elemento más visible de la identidad de los dominicanos para orgullo de todos nosotros. ¿Qué quisiera para la bachata que venga de ahora en adelante? Bueno, lo que me gustaría es porque nosotros necesitamos relevos. Lo que me gustaría es que los nuevos exponentes de la bachata hagan canciones, canten canciones, mejor dicho, que casi sean poemas, que no lesionen a nadie, que sigan para que la bachata siga creciendo y nunca muera. Y como dice una canción de Luisito Rey, Éxitos, solo lo sabe el que lo haya lo duro que fue, solo lo sabe el que lo vivió a plenitud, como José Manuel Calderón, que sí lo vivió en carne propia. ¿Cómo quisiera ser recordado? ¿Ha pensado en el momento de partir? Bueno, es algo muy lógico y sabemos que tenemos ese compromiso. Yo lo más que puedo de gente puedo decir cómo quiero que me recuerden en ambientes siempre que sean de música, en cosas que sean sanas, cómo he vivido. ¿Cuál mensaje a su público? Bueno, el mensaje voy a otra vez abundar en el asunto del Evo. Necesitamos para la bachata del Evo y al público en general mi gratitud permanente toda la vida. Muchas gracias y bendiciones para todos. Te quiero mucho, estoy bien orgullosa de ti. las palabras no pueden explicar el orgullo que siento de ser parte de la familia Calderón y es por ti, por tu creatividad, por tu manera de ser. Eres una persona muy excelente, una persona ejemplar y te quiero y te quiero mucho, mucho, mucho. José Manuel, nos toca despedir lamentablemente el programa. Se hizo corto, ¿verdad? Ay, sí, no es corto. Bueno, necesitamos como 60 años más para contar toda esta historia. Eso sí es verdad. Ahora, usted se va a ir y no nos va a cantar ni un pedacito. No, no, espérate, yo te voy a dar una serenata. Ay, Dios mío, como la época de antes. Esta noche yo he venido a turbar tu dulce pan porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás desde el día en que tus ojos me dieron con tu dolor. No sé lo que siente mi alma que no tiene calma tu amor pero si me quieres como yo te quiero que me coge amor. Ah, gracias, gracias, qué belleza, qué belleza. Nos vamos a despedir con esta hermosa canción pero además con la historia viva de la bachata agradecidos desde el alma por este tiempo que se hizo sumamente corto pero sobre todo por los grandes aportes que ha hecho a la cultura dominicana y esperemos que siga sonando por todas partes. Hay muchas de las ayudas, muchas gracias. No, con todo cariño a ustedes por habernos acompañado que tengan todos dulces sueños y que descansen. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Nos vamos a seguir caminando, vamos, nos vamos. Gracias. 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 Gracias.